Hola, hola, hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Valesca. Bienvenida a Jaula de Negocios Chile semifinales. Bueno, cuéntanos un poquito todo lo que has avanzado desde tu última presentación aquí con nosotros. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones que nos dieron la última vez, es que hemos hecho algunas modificaciones en nuestro proyecto. Como bien saben, Turbo Woman es una marca ya reconocida en el servicio técnico automotriz y en el servicio de capacitación industrial femenina. Actualmente el espacio que tenemos es solamente de dos a tres vehículos, que es un espacio que tengo como emprendimiento en mi casa. Cada espacio genera aproximadamente más del millón de pesos. Por espacio de vehículos se necesita una mecánica. Actualmente tenemos tres trabajadoras, dos mecánicas y una administradora. Los servicios actuales que tenemos son servicios de mantención, servicios de atención al cliente, tenemos marketing, que es lo que hemos visto anteriormente, que mostré anteriormente. Y nosotros necesitamos ir creciendo, necesitamos una nueva inversión. Nosotros generamos alrededor de poco más de un millón de pesos mensuales por cada espacio de vehículo, generando y marginando más o menos alrededor del 60% de ganancia de cada espacio de vehículo. Además de eso, nosotros tenemos nuestro marketing, que es el tema de los overoles, la agenda, los insumos, entre otras cosas más, como capacitación a los choferes o a las personas que conducen y necesitan saber sobre mecánica. Hacemos capacitaciones a empresas, a capacitaciones a municipalidades, etcétera. Todo esto en relación al servicio técnico automotriz. Nos dedicamos a la inserción laboral femenina industrial. Este es actualmente nuestro taller. Es un taller pequeño, como ven, es un taller de casa, pero no menos valorado. Por lo contrario, no se está en nuestra marca, es súper reconocida. Hacemos inclusive capacitaciones al extranjero, a México, a Perú. Pertenezco a una agrupación nacional e internacional de mecánicas del mundo, de habla hispana. Necesitamos realizar un taller nodriza. ¿Qué significa esto? Que rendemos un espacio y un local mucho más grande, con mucho más maquinaria e instrumentación. Mientras mejor maquinaria nosotros tenemos, disminuimos los servicios de mantención. ¿Qué significa esto? Que si una mantención demora alrededor de 13 horas, podemos disminuirla inclusive a una hora. Eso significa mayor de ingreso de capacidad a vehículos. Tenemos, es una marca chilena. Mi nombre es Vález Camorales, soy la emprendedora de la región de la Bucanía y soy la fundadora de esta gran marca chilena que es Turbo 1. Creo que este tipo de inversión no es la que necesitas. A mí me parece que lo que necesitas es lo que comentó George, que es un socio, o Chris parece un socio. Y una vez que tú tengas este nuevo taller mecánico vendiendo los 400 millones, yo creo que ese es el momento de levantar plata. Me encanta el modelo. Encuentro que tienes una marca potente, no solamente para un taller mecánico, sino que creo que para el tema de insumos, como tú decías, creo que es totalmente franquiciable. De verdad que lo encuentro, o sea, tienes como decían un diamante en bruto, tienes que pulirlo. Yo creo que tenés que buscarte un buen socio en la región de Temuco, que tú me dijiste que en el centro de Temuco querés instalarte, ¿no es cierto? Sí, bueno, es que se ve la opción, pues si nosotros tenemos la posibilidad de instalarnos acá, lo hago. Pero buscarte a alguien allá que te ayude a instalar el taller, te ponga el capital, te ayude a instalar el taller, y de ahí, con ese ejercicio hecho, yo creo que salir a levantar plata es lo correcto. Y es por eso que en esta oportunidad mi voto va a ser negativo. Me encantas tú como emprendedora, creo que tienes buena energía, esforzada, me gusta tu actitud. Coincido con muchos los comentarios aquí de mis compañeros, creo que lo que tú necesitas ahora es un socio capitalista que te ayude a levantar el negocio a una escala mediana. Para luego de eso salir a buscar capital quizás más Smart Money para expanderte y más tipo Venture Capital. Tengo sentimientos encontrados por esa razón, creo que es un lindo proyecto, lo vuelvo a repetir, te felicito por lo que has logrado. Y por todo lo anterior, mi voto en esta ocasión es negativo. Me gustan muchas cosas de lo que tienes y de lo que ofreces, bastante. Tienes un fan, mi hermano dice que tu marca es lo máximo, es un super fan de tu marca. Nosotros no somos una entidad ni a nivel personal que realicemos inversiones en Greenfields, es decir, en algo que no se ha desarrollado. No hay ventas corroborables a través del tiempo en el modelo de negocio especificado. Falta muchísimo desarrollo del negocio, te hace falta un ingeniero comercial que te pueda armar la parte de números que es muy importante cuando vas a pedir dinero. Eres un diamante en bruto, pero falta refinarlo, falta llevarlo a ese punto. Te quiero invitar para que vengas la próxima temporada haciendo los cambios y los correctivos necesarios, es decir, ya teniendo un negocio. Ya comenzando a tener más números. Si tienes más números, no tienes que ni siquiera venir a jaula de negocios. Yo voy, feliz de la vida, personalmente, yo lo hago. A nadie se lo he propuesto, eres la primera persona que se lo propongo. La entidad no lo puede hacer porque ya estamos hablando de que faltarían muchos requisitos. Yo voy, 100%. Pero números, datos, detalles, algo contra qué corroborar. Hay mucho potencial ahí. En Frank Alit no puedo darte el voto de la manera que quisiera, pero creo que hay una excelente versión de esto. Me gustaría ver el Turbo Woman 2.0. En serio te lo digo y creo que se puede lograr. Y por todos sus argumentos, mi voto es negativo. Aquí. Bueno, Valesca, ¿qué me pasa? Me encanta el marketing, me encanta tu marca, tu posicionamiento, tu actitud. Pero creo que el negocio, el emprendimiento en sí, le falta mucho desarrollo. Le falta mucho desarrollo, que en esta mesa posiblemente tengamos aquí varios que puedan aportarte, y yo incluido. Pero no veo un plan de negocio concreto, no veo números. Creo que está en una etapa muy, muy incipiente con un gran potencial. Me encanta, me encanta el posicionamiento. Creo que le han puesto mucho pienso al marketing, le han puesto mucho pienso a la marca. Me encanta este. Ellas se manejan, me parece espectacular. Creo que tenés algo, tenés una base súper buena para crear algo más grande. Pero no te veo lista para seguir avanzando hacia la semifinal. Por todas estas razones, mi voto es negativo. Se agradece de todas maneras las opiniones. Efectivamente, mi taller o mi servicio es algo que se busca un modelo, ¿cierto? Para poder generar seis las capacidades que tiene este servicio. Se agradece todos los consejos. Soy una persona bastante recíproca en cuanto a recibir los consejos, a analizarlos, tomarlos en cuenta y aplicarlos. Y créanme que si hay una tercera temporada, voy a estar aquí. Y voy a ganar esa temporada. Excelente.